Hola chicos bienvenidos a que monitos review en esta ocasión vamos a revisar la figura del Power Rangers de la Lightning Collection SPD Omega Ranger y su Uniform Cycle antes de pasar a la figura en cuestión quiero hondarlos en el tema quiero que se empapen un poco del personaje su primera aparición fue en la serie de Power Rangers SPD que fue estrenada en 2005 sin embargo no fue como el Omega Ranger como tal sino como su alter ego su su nombre real que fue Sam en este caso fue un niño pequeño que fue salvado por Sid la Yellow Ranger de SPD de ese entonces la serie se situó en 2025 sin embargo este Ranger viene de el 2040 me parece 15 años en el futuro sin embargo él viaja al pasado para poder evitar la caída de la SPD en la tierra él es capaz de viajar al pasado ya que gracias a sus poderes de Omega Ranger es capaz de controlar el tiempo o viajar en el tiempo más bien controlar la velocidad de los objetos como se llega a ver en algunos capítulos sobre todo en su presentación y una vez que ya derrotan en la batalla final a Grum él y su compañera que también llegan a apoyar regresan a su a su época sin embargo no sin antes mostrarnos su rostro real que es la única vez que aparece ya que normalmente al no tener los poderes del Omega Ranger aparece como una pequeña orbe flotando alrededor de los Power Rangers sin embargo si es capaz de interactuar con ellos muy bien ahora sí pasemos a la caja la caja como pueden ver es algo diferente a lo que Hasbro nos tiene acostumbrados no tiene ninguna ventana por ningún lado sin embargo contamos con el arte al que siempre nos tiene acostumbrados que es una especie de ilustración en del Power Ranger en cuestión de este lado podemos ver la figura real y su Unifor Cycle por la parte de abajo tenemos Power Rangers Lightning Collection que es a la línea a la que pertenece y SPD Omega Ranger y su Unifor Cycle nos dice que es para mayores de tres años y que es de Hasbro como pueden notar mi caja viene un poco maltratada aquí trae unos pequeños golpes y aquí realmente trae un hoyo como tal tomé la decisión de no cambiarla debido a que Amazon no está distribuyendo muy bien las figuras y tal vez el cambiar esta figura significaría que otro coleccionista no tendría la misma entonces decidí quedármela debido a que pues es una caja no representa mayor riesgo como tal para la figura por un costado tenemos el clásico arte al que si nos tiene acostumbrados Hasbro en donde se muestra el casco del Power Ranger y parte del torso por la parte trasera nos muestra la figura en cuestión tenemos la ilustración del Omega Ranger y su Unifor Cycle de este lado también y nos dice que es funcional su llanta su vehículo lo puedes sostener y lo puedes empujar de este lado tenemos las advertencias de seguridad y por este lado tenemos todos los legales y la marca Hasbro por la parte de abajo tenemos el instructivo de cómo se arma Unifor Cycle y el código de barras por la parte de arriba no tenemos nada y sería todo por parte de la caja vamos al interior de la misma como podemos ver en el interior de la caja encontramos un plástico transparente el cual sujeta bien nuestra figura y todos sus accesorios incluidos el Unifor Cycle y es todo no tenemos nada en el interior es una caja vacía es un cartón común y corriente por dentro otra cosa que encontramos son las advertencias de seguridad quien le importó y demás esto sería todo por parte del contenido de la caja ahora vamos con los accesorios en cuanto a los accesorios de este Omega Ranger realmente son pocos son los básicos que maneja un Ranger de la línea Lightning Collection podemos ver un cambio de mano el cual tiene un efecto de energía en los dedos sin embargo a diferencia según yo de los efectos de energía de los Psycho Rangers este está hecho de plástico traslúcido de hecho si ponen esta mano a contraluz se alcanza a apreciar que es del mismo color que la energía que trae en las puntas de los dedos creo que es completamente diferente al efecto que manejaban todos los Psycho Rangers se ve como con más rayos por así decirlo siento que tiene más plástico suave como les digo esta mano es de plástico suave hay que tener cuidado al manipularla el pin con el que se sujeta o se incrusta en el brazo del Power Ranger ese si es de plástico general de plástico pintado por lo cual es un poco más fuerte más rígido que la mano por lo que hay que tener cuidado ya que si fuera de plástico suave sería un poco más maleable entonces no se confíen con que la mano sea suave el pin si es rígido por lo que hay que tener cuidado a la hora de hacer el cambio de manos con el Ranger otro cambio de mano que trae es este con la mano extendida me agradó que trajera moldeado el detalle de la mano del Omega Ranger este detalle en la serie si lo tiene no en ambas manos sin embargo el Ranger si lo trae en ambas manos se supone que solo lo trae en la mano del Morpher y el otro guante debe ser completamente limpio pero en este caso las dos manos traen el moldeado eso es un buen detalle claro en la serie las pequeñas bolitas son de color plateado aquí solo están moldeadas sin embargo con un poco de paciencia yo creo que se puede mejorar ese detalle y hacer que parezcan plateadas otro accesorio que trae es esta pequeña tarjetita que de hecho no tiene mayor chiste solo tiene moldeado según yo SPD que eran muy comúnmente usadas al principio de la serie debido a que en estas arrestaban a los villanos sin embargo eventualmente dejaron de utilizarlas y eran destruidos completamente aquí tenemos al Unifor Cycle que básicamente es un vehículo tiene una llanta yo considero que tiene bastante masa a pesar de eso lo tendría una llanta es bastante bonito tiene muy buen detalle muy show accurate se parece bastante de hecho si lo exhibimos de este lado como pueden ver no tiene ningún orificio para que se vean las uniones sin embargo del lado contrario si se aprecian todos los tornillos y bueno estos que se traen aquí no son accesorios propiamente son los complementos del Unifor Cycle que se tienen que incrustar en este caso el manubrio iría de este lado vamos a hacerlo frente a la cámara para que vean como se arma esto es lo que nos dice el manual que hay que hacer y el otro iría en el lado contrario no requieren mucha fuerza solo hay que ponerlos y queda listo en cuanto a los pedales o el soporte para los pies del mismo modo hay que incrustarlos uno en cada lado y sería todo por parte del armado del vehículo este nos está costando un poco más de trabajo pero parece que ahí va eso así queda tiene una pequeña parte plana hacia arriba en ambos casos para que se pueda sostener el Ranger este me costó un poco más de trabajo sin embargo hay que hacerlo con cuidado para evitar que se rompa esto sería todo por parte de los accesorios del Omega Ranger y regresamos con la figura muy bien chicos ahora sí vamos a revisar la figura del Omega Ranger en este caso podemos ver que tiene un buen centro de equilibrio no requiere una base para poses bastante sencillas puede estar parado tranquilamente y no se cae en cuanto al detallado podemos ver que esta figura es es esas figuras que amas y odias al mismo tiempo ya que tiene bastantes fallos que ahorita veremos por la parte del frente podemos ver que es una figura bastante bonita bastante bella tiene mucho detalle esta figura podemos ver en el casco tiene moldeado y pintado SPD el logo también tiene sus pequeñas ventanitas y el casco bastante bien definido como lo es el del Omega Ranger tiene también pintado de rojo como si fuera la sirena de los cascos me hubiera gustado que esta parte fuera de rojo traslúcido hubiera estado de lujo sin embargo que esté pintado pues ya es un detalle bastante bueno también tiene moldeado el micrófono que supongo que era digamos era por stock en los SPD de el 2040 ya que los del 2025 no lo tenían solo en el modo SWAT se les definía el micrófono en el casco como pueden ver también está muy bien definido el 6 Romano de este Power Ranger porque en teoría no era el 6to Ranger pero aquí dicen que es el 6 ya que recordemos que el comandante Kruger también es un Ranger podemos ver que incluso está muy bien definido el logo de la SPD en su uniforme en el cinturón también está bastante bien definido SPD me hubiera gustado que el cinturón tuviera el mismo tono de dorado que el el detallado de su uniforme hubiera estado bastante bien hubiera combinado mucho por un costado vemos que tenemos el logo del SPD también en dorado bastante bien definido me sorprende el detallado que le dan a esta parte al final del brazo tenemos sus muñequeras que también están muy bien pintadas en dorado y en azul eso está muy bien me gustó mucho me equivoqué en cuanto a el guante el guante de este lado de la mano no tiene los estoperoles moldeados eso está bien está muy show accurate ya que recordemos que el Omega Ranger solo tenía esos estoperoles marcados en el guante donde va el Morpher en cuanto a las botas también está muy bien definido donde terminan con dorado y pintura azul está muy bien hecha esa parte en cuanto al otro lado ya empezamos con los detalles ya que vemos el Morpher está muy bien moldeado incluso tiene su modo de acción para activar los poderes del mismo está muy bien moldeado podemos ver que todo está bastante bien definido sin embargo no hay pintura que pasó ahí Hasbro es un gran acierto el que esté tan moldeado el que esté tan detallado pero un error enorme que no esté pintado el Morpher por la parte trasera que sucede tampoco hay pintura donde están las líneas que deberían ir desde el frente y terminar por la parte trasera de este ranger eso es un error garrafal en cuanto a esta figura yo creo que todo el amor que se gana por la parte de enfrente lo pierde por la parte trasera ya sé que muchos no exhiben sus figuras por la parte trasera que muchos solo la tienen para exhibir parada de frente como si fuera un soldado está bien pero para los que buscamos una pose más dinámica algunas fotos de batalla que esté con otros rangers interactuando si lo pones de este modo de espaldas viendo la cámara o en tu exhibición ya se nota que le faltan los detalles es una figura bastante buena bastante bonita pero por la parte trasera me sorprende que Hasbro haya dejado pasar completamente esto yo tengo un amigo que se llama Christian tomando un saludo que como sea una tienda de modelismo donde dan clases y esta figura me va a acompañar para que terminemos de detallarla que quede muy bien pintada por la parte trasera y que el morpher quede bastante bien detallado ya tengo las imágenes con las cuales me voy a apoyar y esperemos los resultados cuando quede esa figura se las mostraré en nuestra página de Facebook para que vean la diferencia que hace la pintura en una figura en cuanto a las articulaciones esta figura es un cuerpo genérico de cualquier Ranger de la Lightning Collection cuenta con las mismas articulaciones tiene giro 360 grados tiene un poco de articulación hacia los lados pero más que nada por el propio casco un poco hacia abajo y un poco hacia arriba no alcanza a llegar a la cruz pero ahí está tiene articulación de mariposa que de hecho me sorprende porque incluso la articulación de mariposa tiene bastante pintura no sé cómo dejaron pasar en serio ese detalle de la pintura y el detallado de la espalda pero bueno ya no se puede hacer nada su articulación de mariposa es bastante pronunciada eso me gusta le da bastante dinamismo a la figura tiene articulación en los brazos para hacer un cristo perfecto eso está muy bien le da un muy buen rango en cuanto a los brazos giran 360 grados en ambos lados eso está muy bien tiene corte en el hombro gira 360 grados para ambos brazos tiene doble articulación en el codo podemos ver que no llega hasta arriba pero su rango de movimiento es bastante bueno para una figura de la Lightning Collection esto sucede en ambos brazos tiene giro en la muñeca sube y baja solamente esta no se puede acomodar hacia los lados tiene giro en el crunch 360 grados un poco de movimiento hacia los lados en la cintura carece de articulación completamente sin embargo tiene giro tiene una articulación en la cintura para poder agacharse o hacerse hacia atrás eso está muy bien vean incluso aquí se alcanza a ver el detalle de la pintura no sé qué pasó con la parte trasera en cuanto a las piernas tiene corte en el muslo y puede girar 360 grados para ambas piernas eso está muy bien su rango de movimiento es hasta este punto la patada tiene doble articulación en la rodilla la rodilla está muy bien alcanza a llegar casi hasta su trasero en cuanto a la pantorrilla también tiene un corte puede girar 360 grados para ambas piernas puede ir un poco hacia atrás y un poco hacia adelante el pie y tiene esa articulación que permite doblarlo hacia los lados eso es muy bueno le puede dar poses bastante dinámicas y se puede sostener para los cambios de mano ya sabemos que solo hay que sujetarlo siempre lo más cerca que se pueda de la unión e irlo jalando poco a poco como pueden ver ahí está el pin y en este caso procederemos a poner el que trae el efecto de energía y así quedaría eso está bastante bien me gustó mucho por la parte de enfrente sin embargo por la parte trasera pues ya vimos que nada más no volvemos a ponerle zoom miren aquí queda un poco de pintura si se alcanza a ver es de esta mano no se no se alarmen es la mano que les digo que está pintada que es de plástico suave y traslúcido aquí se alcanza a apreciar no se espanten no le va a pasar eso al plástico de las manos normales para subirlo a su Uniforce solo hay que prácticamente posarlo como cualquier cualquier vehículo de cualquier figura de 6 pulgadas o en general cualquier figura podemos meter las manos si ven se alcanza a ver moldeado ahí para que pueda sujetarlos el interruptor de el manubrio y eso sería todo para subirlo esta mano me cuesta un poco más de trabajo todavía está un poco dura sin embargo ahí está llega perfectamente a donde tiene que posar los pies de ambos lados no no pierde el equilibrio está muy bien incluso debería de ir un poco más inclinado en esta posición y como pueden ver tiene una pequeña base que es así que es así no es pero sirve para mantenerse en pie como pueden ver luce bastante esta figura en esta posición junto con su uniforme y bueno volvemos con mis conclusiones muy bien chicos pues vamos con mis conclusiones creo que esta figura desde que se anunció y se mostró que la parte trasera del producto final no estaba pintado iba a tener bueno generó más bien bastante polémica es una figura bastante bonita por la parte de enfrente eso es innegable está muy bien detallado me sorprende que los escudos que traiga la pintura roja en el casco que vengan bastante bien moldeados los detalles pero sin embargo que le falte bastante pintura por la parte trasera creo que es algo que no debería pasar en una figura de Hasbro que me imagino antes de de mandar a producción tienes los renders tienes toda la información necesaria para que tu figura salga lo más parecido que se pueda a el personaje en cuestión que traiga su universe es bastante bueno me gustó mucho es un plus que le da la figura la levanta bastante sin embargo si la vemos por la parte trasera pues no o sea deja mucho que desear esta figura tengo un amigo que se llama Christian saludos que conoce una tienda de modelismo en donde dan clases voy a tener que llevar esta figura ahí para que me ayuden a corregirla por lo cual le voy a dar una calificación de 7 ya que este tipo de situaciones no tendríamos que corregirlo nosotros como compradores ya debería de venir tal cual la vamos a necesitar tal cual son nuestras necesidades por eso compramos una figura para que esta luzca a la perfección o sea si sabemos que tiene detalles de calidad que a lo mejor no se tiene gotitas de pintura por algún lado que tiene rebaba por algún otro lado que a lo mejor sus articulaciones son rígidas pero un fallo tal cual de falta de pintura yo creo que es algo que Hasbro ya no debería de hacer hoy en día creo que tiene suficiente experiencia para poder corregir esos problemas mi calificación es un 7 debido a eso también debido a que si vieron en cámara el cambio de mano que trae ese efecto de energía se despintó eso creo que no debería pasar si sabemos que el plástico traslúcido y suave no tiene el mismo agarre de pintura que el plástico sólido el que ya está moldeado con ese color o el que se le aplica color sin embargo yo creo que deberían de haberle puesto alguna protección no sé un color mate un tipo de barniz o haber aplicado el mismo efecto que los Psycho Rangers que solo van las puntas no sé si decidieron cambiarlo y moldear completamente la mano junto con la energía para evitar que esta se rompiera no sé desconozco completamente esa situación el Morpher también si se dan cuenta está bastante bien moldeado está muy bien logrado tiene bastante detalle incluso tiene su activador para este Power Ranger y aún así la falta de pintura hace que sea un error garrafal básicamente creo que esta figura va a ser una de esas figuras que o amas o odias ya que tiene mucho detallado tiene su Uniform Cycle tiene bastantes cosas buenas pero al mismo tiempo las cosas malas creo que le restan mucha importancia al ser la primera figura de Power Rangers con vehículos de la línea Legend Collection me generó mucha expectativa ya que si se dan cuenta el vehículo es prácticamente calcado de la serie me gustó mucho pero sí o sea la figura tiene esos fallos y yo creo que es algo que Hasbro ya no debería de permitir incluso si se dan cuenta en el próximo White Dino Thunder Ranger el de este trend el casco no está bien definido ya Hasbro dio su postura en cuanto a que ese casco no debería de haber salido ya que la figura se planeaba para una producción más adelante sin embargo se adelantó y debido a eso no pudieron completar los detalles sin embargo yo creo que hoy en día esos pretextos son absurdos si Hasbro supuestamente va a ni siquiera aplicar una garantía a los que ya lo adquirieron sino más bien a retirar el stock de los distribuidores y corregir ese problema ahora eso no sé que tanto vaya a a generar retrasos en pedidos en distribución o sea ya sufrimos bastante con la web de la Yellow Ranger incluso sufrimos un poco con la web del Blue Ranger entonces no sé por qué Hasbro toma esas decisiones sin embargo pues aquí está la figura ya la tenemos en mano tiene sus detalles se van a corregir una vez que quede finalizado ese proceso voy a subir las fotos en Facebook para que veamos el antes y el después y les aseguro que va a hacer una gran diferencia ese detallado adicional muy bien chicos pues si les gustó el video ya saben suscribanse denle like activen la campana de notificaciones y no olviden seguirlos en nuestra página de que monitos en Facebook que es donde más información subo y pues los dejo con la clásica galería de imágenes y fotos de esta figura donde vamos a intentar sacar sus virtudes muy bien hasta luego amigos suscríbete No, no No, no No, no